Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías del divino masculino, la divina femenina y también las energías mutuas de las almas gemelas y almas gemelas llama. Recuerden que son lecturas generales, también son lecturas de relaciones muy complicadas. Todo el mundo tiene una relación diferente, tiene una visualización diferente y muchas veces hay relaciones confusas en cuanto a nuestras almas gemelas llama porque se sienten muy intensas, pero también hay otro tipo de relaciones que son intensas y pueden confundirte. Traten de estar claros de si están en este tipo de relación para que puedan vivir en desarrollo. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy en una relación como esta? Bueno, va a haber un crecimiento espiritual, va a haber un cambio personal, también vas a sentir que tienes un propósito diferente en la vida y vas a empezar a cambiar interna y externamente. Estas relaciones no son abusivas físicamente, estas relaciones causan mucho dolor en lo emocional, pero también se siente como un dolor físico, como si te faltara una gran parte de ti. Cuando conoces esta persona te impacta la vida grandemente, sientes que le conoces toda la vida, sientes que hay una compenetración increíble y piensas en esta persona constantemente. El nivel de la separación sucede porque tienen que crecer, aprender a ser independientes y ese tipo de cosas. Ahora bien, vamos a ver sin más preámbulos las energías del divino masculino. Vamos a ver las energías del divino masculino de este grupo, a ver qué energías tiene el divino masculino. Wow, energías de alcanzar un sueño, energía de la estrella, energía de curación también. Puede ser que este divino masculino haya estado enfermo y va a tener un proceso de curación. También va a alcanzar una meta o algo que quería mucho, lo va a lograr. Esta persona se había sentido, wow, esta persona si estaba enferma, estaba mal o hospitalizada. También ha sufrido algún tipo de decepción. Puede ser que este divino masculino se enfoque mucho en cosas que sean proyectos, trabajo y haya tenido una decepción de amor en el pasado que le prohíba tener una relación firme o comprometerse en matrimonio o compromiso. Puede ser que le huya al compromiso por situaciones que no quiere hablar del tema. Esta persona se siente sola. Quiere seguir adelante. Encuentra luz en la divina femenina o paz. Siente que la divina femenina es una persona diferente. Este divino masculino está tratando de encontrar balance. También está como creciendo cada vez más su amor por la divina femenina. Este divino masculino no entendía su apego porque veo que hay mucho amor de parte de él hacia la divina femenina y ahora como que va a empezar a demostrarlo. Estaba bastante estancado en algún tipo de traición que sufrió y esto lo perseguía para siempre, lo perseguía mucho. Un trauma o algo que le pasó con una relación de mucha traición, mucho dolor. Veo que guarda silencio y observa. No es una persona que hable mucho. Puede ser que haya distancia entre el divino masculino y la divina femenina. Se sueña constantemente con la divina femenina. Ve señales en todas partes acerca de la relación. Puede ser que vea el nombre de la divina femenina en muchos sitios. También sabe que quiere tener una unión. Va a sobrepasar los miedos. Este divino masculino no sabe en qué pie está parado. Puede ser que venga de lejos, haya algún tipo de viaje o viaje para trabajar, pero se está transformando esta persona para tener una relación estable. Este divino masculino tiene que resolver un problema que tiene con su madre específicamente, algún tipo de distanciamiento o su madre opina demasiado en su vida personal o algo así. Aquí veo que él siente que la divina femenina es muy sensual, una persona que le ha despertado muchos intereses que no había sentido anteriormente y que es una tentación para él. Se sueña mucho con la divina femenina, pero él oculta sus sentimientos con una máscara porque no quiere entregarse, no quiere ser traicionado. Este divino masculino quiere hablar su verdad, quiere expresarse. Veo como que se contiene y también está tratando como de tratar de limpiar esos miedos. Veo como mucho trabajo con energías, aunque no lo veo que sea internadamente espiritual. Veo que este divino masculino oculta demasiado lo que siente, pero hay una ayuda que viene, una ayuda espiritual ayudarlo. Esta persona, la divina femenina, ora mucho por el divino masculino o hay algo que tiene que ver muy espiritual con el divino masculino porque veo mucha ayuda de ángeles de espiritual. Es una persona donde veo que va a tomar acción el divino masculino en acercarse a la divina femenina. La divina femenina tiene mucha fe hacia la relación y el divino masculino va a tomar acción, va a tomar la energía del divino masculino y reconociendo sus sentimientos. Aquí veo que él siente que la divina femenina es como una persona que le ha puesto mucho en qué pensar. Él no se reconoce porque ha cambiado mucho. Puede ser que esta relación tenga dos años o un año y ocho meses y haya habido un gran cambio, no sólo por el deseo que hay entre ambos, sino por la perseverancia de la divina femenina y el divino masculino ha cambiado mucho, se ha abierto más. Veo que vive una vida falsa por temores, miedos, algún tipo de engaño. Lo veo que nadaba con pirañas o fue ultrajado por dinero o algo así. Esta persona tuvo una muy mala experiencia. Aquí veo que puede ser que tenga una hija con alguien o que hubo un adulterio con una persona del mismo sexo. Hay un trauma en el divino masculino. Aquí veo como que él va a encontrar paz. Él ve paz donde está la divina femenina y veo que viaja a verla o va a tratar de sobrepasar las barreras de los miedos. Este divino masculino ya encontró su camino de amor y sabe lo mucho que vale la divina femenina. Es como si por fin va a limpiar sus energías y va a empezar a reconstruir su vida después de haber sentido o pensado que el amor no era para él. Aquí veo que ve más con claridad las cosas. Se la va a jugar con la divina femenina. Veo que el divino masculino espía a la divina femenina o quiere saber si nunca le ha mentido, si tiene alguien más. Puede ser que sea muy celoso. Veo que va a haber matrimonio o él estuvo casado con alguien donde tuvo una niña y hay una situación donde él tuvo que alejarse o la persona le abandonó o le engañó. Creándole inseguridades. Aquí veo que él sabe que la divina femenina es la persona para él, pero tiene que dejar ir a su ex o el rencor que tiene. Se pregunta si la divina femenina va a esperar por él para que él cure sus heridas. Wow, qué intensa esta persona, situación. Veo que el divino masculino va a ir a profesar a la divina femenina su situación, pero tiene un obstáculo. Todavía hay obstáculo verbal. No veo como que encuentre las palabras para explicar su situación al 100%. Es probable que la divina femenina sepa la situación, pero no sabe exactamente el punto de vista del divino masculino. Aquí veo que él va a romper algún tipo de barreras porque él tiene como cosas que le afectan del pasado en su felicidad. Él quiere ser feliz y veo como que él va a sobrepasar estos obstáculos. Aquí veo como que él va a empezar a enfocarse en su éxito que va a tener. Hay muchas situaciones donde él ha sido celoso y puede ser como poco placentero con la divina femenina. En su pensamiento él quiere dejar todo atrás, extraña mucho su alma gemela o la piensa mucho o quiere tener integración. Se quiere casar con la divina femenina y también quiere olvidar esa tristeza que le causó el matrimonio anterior o la unión anterior. El divino masculino siente que ella sea el sueño hecho realidad y también quisiera que le tuviera paciencia. Entre sus miedos está que jueguen con él, que lo juzguen, que realmente no tenga la oportunidad de tener un hogar establecido. Veo que se va a comunicar con la divina femenina. Puede ser que esta persona esté estudiando algo también. Veo que le va a profesar su amor. Lo que le va a ofrecer es como un poco, pero luego va a crecer. También quiere justicia o quiere hacer algo como una entrega legal. Puede ser que el divino masculino va a finalizar algo o va a arreglar unos documentos. También puede ser que se case por la ley y no quiera celebraciones. Esas serían preferencias personales. Pero sí yo veo que viene un movimiento muy, muy bueno. El mes de octubre es muy importante para esta pareja. Vamos a ver las energías de la divina femenina. Vamos a ver las energías de la divina femenina de este grupo. Un poco desorientada. No saber en qué pie está parada con esta persona. Qué esperan si está perdiendo su tiempo. Confundida. Confusa. Lo que me estaba diciendo el arcángel. Desorientada. Confundida. No sé qué hacer. Qué opciones tengo. Estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué hago? Espero. Me voy. Dejo. Sigo. ¿Qué hago? Veo que va a tener éxito. Va a haber algún tipo de reunión que va a ser exitosa. Hay algún tipo de situación ofensiva que pasó que se va a el divino masculino le va a pedir algún tipo de disculpa. También veo que se va a reunir con amistades familiares. Le van a dar un consejo. Veo que va a tener paciencia en planear algo que va a adquirir después de mucho tiempo de sentirse sola. Ahora viene un sueño se le hace realidad. Aquí veo que está pensando qué hago. Me voy. Me quedo. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Esta persona no me da luz verde. Veo que está cambiando su enfoque. Está pensando qué es lo que no veo. ¿Qué no veo de aquí? Yo siento que me quiere, pero no entiendo por qué no quiere estar conmigo porque tanto secreto. ¿Qué oculta? ¿Por qué huye? Aquí veo que la divina femenina se pregunta si puede rehacer su vida. Lo cual a veces es algo normal, pero subconscientemente se sabe que no. Siente que está viviendo como una mártir, pero él siempre perdona al divino masculino. Vienen cambios para la divina femenina, donde el divino masculino se acerca con perdón, disculpa y viene con compromiso. Otra vez escucho octubre. Vienen bendiciones y también que no sea impaciente, que hay muchas cosas que se van a romper, barreras. Las barreras que tiene el divino masculino de no querer comprometerse. La divina femenina tiene que encontrar paz y aceptar lo que viene a proponerse. Viene una propuesta. El divino masculino puede ser que ofrezca algo pequeño y luego quiera tener el coraje de entrar en un compromiso fuerte porque él todavía se siente un poco atrapado. La divina femenina se siente atrapada en la situación de que no puede dejarle. También veo energías donde se siente como que va a tener éxito, pero hay silencio. La divina femenina no sabe qué esperar, pero se siente guiada a seguir en la relación. Veo que se van a romper las barreras que hay con esta persona. Ha sido difícil, pero va a llegar claridad. Las cargas se van a ir. Viene el divino masculino a pedir disculpas. Hay una disculpa que se debe aquí y también como aún aclarando. Veo que ha habido mucha gente falsa en la vida de ambos y viene unión ahora amorosa. Esta persona puede ser que esté lejos porque veo mucho movimiento de viaje o de alguien que viene. El divino masculino y la divina femenina van a trabajar en la relación. La divina femenina está enfocada en empleo, en trabajo, en productividad. Veo como que puede ser que esté poniendo un negocio pequeño o inspirada a tener un negocio, dejando ir el dolor del pasado. La divina femenina siempre siente que todo el mundo le apuñala por la espalda y se siente estancada. Energías normales cuando hay confusión y no se sabe qué pasa. Veo que la divina femenina va a tener estabilidad y mucho amor que viene hacia ella. Van a curarse sus heridas. También puede ser que la divina femenina está pidiendo por la salud del divino masculino. Veo que a veces se siente sola, pero veo que está mirando señales que le dejan saber que está en el camino correcto. Puede ser que no haya una separación al 100% en esta pareja, pero sí el aceptar que la otra persona era diferente y no se comprometía. Aquí veo que se ha dado cuenta de que el amor es incondicional. Viene una apertura y una oportunidad para la divina femenina. Algo que está pidiéndole a Dios va a ser contestado para darle alegría a su alma. Es algo como que ha pedido por mucho tiempo de querer establecer su vida. Alguna de las divinas femeninas tiene 39 años. Aquí veo que he estado luchando con mantenerse en pie, estudiar y aprender y a veces se siente muy sola. Aquí veo hay un estudio o algo de aprendizaje o que tiene que ver con estudios, escuelas, universidades. Y veo que la divina femenina es una persona muy luchadora, una persona que no se detiene, le gusta dar consejos a otros. Veo que la suerte viene, tiempo de celebración después de un largo estancamiento. La divina femenina va a tener algún tipo de cierre. Está soñándose mucho con el divino masculino y va a encontrar lo que busca. Busca estabilidad y la va a tener. Puede ser que la divina femenina le haya pedido a Dios que le dé lo que merece, no importa lo que sea. Tiene gratitud y veo que está invitando ayuda espiritual, lo cual está llegando a su vida. Muy bonita, muy bonita oración de la felicidad. Dios bríndame lo que yo merezco, lo que es para mí, lo que no es para mí, alejalo de mi vida y lo que yo amo. Deseo que sea feliz aunque no sea conmigo. Esto te brinda felicidad y también descanso en algún tipo de tristeza interna. Muy bonita situación. Aquí veo que la divina femenina está adquiriendo paz. Hay una situación donde va a empezar a disfrutar su vida, va a llegar a su destino y su vida se va a transformar. Felicidades divina femenina. Veo como que alguna de las divinas femeninas tiene hijos. También hay una situación donde va a haber claridad con esta persona. Se piensa en el uno al otro. Vienen noticias felices después de muchos obstáculos. Otra vez el divino masculino puede ser que sea posesivo, celoso o algo así. Se observan uno con otro. La divina femenina se siente prisionera de este amor. Hay una situación con la suegra que no está definida o como que no está bien. Puede ser que sea algo de dinero. También veo que es un amor real. Hay codependencia un poco que el divino masculino tiene que dejar ir. Veo que la divina femenina hay mucho, mucho coqueteo dentro de la divina femenina. Merece amor y hay amistades que le están ayudando. También está llamando con su mente abierta y con su noble corazón, su alma gemela. Hermosas energías de la divina femenina. Veo que guardan silencio. También la divina femenina es muy psíquica. Viene paz para su vida. También hay una situación donde está esperando una expresión de amor y la va a recibir. Aquí veo que viene una propuesta de un contrato, de un matrimonio o de tener algo juntos. Puede ser una casa o un apartamento. La divina femenina tuvo mucha paciencia y ahora la suerte le cambia. Viene unión con su alma gemela. Por fin, su alma gemela le va a proponer matrimonio. Después hay un largo rechazo acerca de este tema. Aquí veo que las cosas cambian. Prepárate para buenas noticias divina femenina. Vienen en camino hacia ti. Otra vez menciona octubre, octubre, octubre. Vamos a ver las energías mutuas. Felicidades. Vamos a ver las energías mutuas de este grupo. Recuerden octubre. Wow. Feliz. Ok. El divino masculino está pensando en reunión. Está pensando en dejar ir cargas. La divina femenina está teniendo paciencia pero siente como que está perdiendo el tiempo y a veces quiere salir corriendo. Es como un deseo de qué tal se olvidó todo y me voy. El divino masculino se va a comprometer. Por fin. Se va a entregar a la relación. Tiene balance. La divina femenina tiene fortuna. El divino masculino se siente mal de no haber hecho eso antes. Muy buena energía. Muy bonita energía para la pareja. La divina femenina se sentía rechazada. Pero vamos a mirar. Energías muy, muy lindas. Porque aparentemente hubo una espera muy larga sin entender el por qué el rechazo, el por qué la espera, el por qué el bloqueo. El por qué si nos amamos tanto no podemos estar juntos. El por qué no te entregas a mí. El divino masculino realmente está luchando. Vuelve otra vez atrás. Quita los bloqueos. Va a tener éxito y quiere tener algo estable. Siente que la conoce de una vida pasada, que hay una conexión muy fuerte y las energías estaban divididas. Estaba inseguro. La divina femenina transformándose lo que era algo que tenía algún tipo de rechazo. Se está volviendo en éxito. Lo que era difícil ahora se está volviendo algo estable. Aquí veo también que está trabajando muy duro en ella misma, en su seguridad personal, en individualismo, en no sentirse como con mucha necesidad de nadie. El divino masculino está creciendo, teniendo algún tipo de levantamiento espiritual, lo cual ve en su energía mucha fuerza espiritual. También dejando ir el control. Es una persona como controladora, muy celosa o inseguro. También veo que está teniendo balance, entregándose y tomándose una decisión a su alma gemela, teniendo una unión y respetando su alma gemela. La divina femenina en decepción, curando situaciones internas y familiares, teniendo el valor de ser independiente. Viene la suerte y se quitan los bloqueos y problemas. El divino masculino aprendiendo sus lecciones de vida, atrayéndose a lo que le da felicidad, viviendo la ilusión y dejando la pena del pasado atrás, soltando el pasado, teniendo como una liberación interna. Su decepción anterior. Aquí veo que la divina femenina estaba enfocada en su trabajo, en la comunidad, en cosas que hace y va a recibir un mensaje de esperanza, un mensaje que la va a sacar de frustración y que le va a dar mucha claridad. El divino masculino le dice a la divina femenina, tú eres mi casa y yo me siento que necesito volver a ella. Se siente como afuera, aislado, si no está con la divina femenina. Se siente abandonado. La divina femenina, yo no puedo hacerte daño, ni puedo hacerle daño a lo que amo. Tú eres mi familia y yo quiero estar contigo. Algunos de los divinos, algunos de esta pareja tenían problemas también familiares que contradecían la relación y veo que eso se va a sobrepasar. Vamos a ver si hay algún mensaje extra para la pareja. Sea asertivo. Confía en su corazón. Confianza. También la confianza del divino masculino de que la divina femenina jamás le va a fallar. Aquí veo, estás por buen camino. Y también apóyate en Dios y en Los Ángeles que viene un milagro grandioso para esta pareja. Recuerden, el mes de octubre las cosas van a fluir. No va a haber traición. El divino masculino estaba muy empeñado que iba a ser traicionado. Hay una misión de vida, de libertad y de reconsiderar las cosas y abrir oportunidades. Ambos han tenido y tienen que tener amor propio. Muchas felicidades y muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva bastante. También felicidades a la pareja que veo que va a haber una unión y van a romper las barreras del miedo. Bendiciones nuevamente. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.